Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo por acá por mi canal. Hoy les voy a hablar sobre un viaje que hice hace unos días por todo lo que es la zona de Bajao de acá de Austria y que ustedes me estuvieron consultando muchísimo en mis redes sociales cómo es viajar a esta zona del país. Sin duda señores es una de las zonas más hermosas de toda Austria y hoy les voy a contar cómo pueden llegar desde Viena hasta Durstein, Bajao y toda esa zona para que ustedes puedan hacer este recorrido que tan solo necesitan hacerlo en un día. Algo súper excepcional para aquellos que vienen de turismo o que viven acá en Austria y quieren pasar un día diferente. Así que vamos a comenzar. Lo primero que deben saber es que este recorrido dura como mínimo un día entero, salen tempranito desde Viena en tren y regresan en la noche como a las 11 de la noche acá a la ciudad nuevamente. Cosa de varias paradas, si ustedes quieren se pueden quedar allá a dormir, pero nosotros lo hicimos de un día y estuvo súper bien. Vas de Viena a Krems, luego en otro tren tomas de Krems a Durstein y de Durstein a Emersdorf. En Emersdorf tomas un bus que te va a llevar a Melk y de Melk vas de nuevo a Krems y de Krems Viena. Ahora les voy a explicar a detalle cómo es cada uno de estos y cómo fue mi experiencia en este recorrido y si vale la pena o no. Comencemos con los recorridos chicos que les digo desde ya que es un viaje increíble, que toda persona que viene a Austria o vive acá debería hacerlo alguna vez en su vida. Primero vas de Viena a Krems en un tren de la UBB. Estos trenes suelen ser bonitos, tener aire acondicionado, buenos asientos. Lo compras en la página de la UBB directamente, te voy a dejar el link por acá abajo. Y nos costó creo que unos 18 euros aproximadamente online o en la máquina. Sí que suelen variar los precios, pero eso fue lo aproximado que pagamos por un trayecto. Viena-Krems. Cuando llegamos a Krems, justamente se estacionó nuestro metro y detrás estaba estacionado ya el tren panorámico, que era el siguiente que debíamos tomar, pero nosotros no nos dimos cuenta y lo perdimos. Pero no importaba porque la verdad fue el mejor plan, porque así pudimos quedarnos en Krems, esperando el siguiente tren panorámico que pasaba dos horas después. ¿Y qué hicimos? Podríamos recorrer la ciudad de Krems. Teníamos planeado recorrerla en la noche, al regresar, pero mejor en la mañana, que teníamos más fuerzas. Es una ciudad mucho más grande que las otras, porque las otras son mucho más pueblito, entonces en la mañanita, como lo hicimos nosotros, nos quedó perfecto. Krems para mí fue todo el recorrido como la ciudad más desarrollada de todas estas. Hay universidades, hay de todo y muchos restaurantes. Estábamos justamente en esta fecha, que fue la semana del 18 al 22 de julio, y se celebra la fiesta del albaricoque o del marilen, como se dice en alemán. Todo, chicos, en esta zona es de marilen, licores de marilen, dulces de marilen. Estuvimos comiendo hasta una hamburguesa con marilen, imagínense. Helados con marilen, todo estuvo increíble. Ahí estuvimos caminando la ciudad, hay muchas cosas que ver bonitas, y bueno, puedes comer, sentarte un ratito, nos comimos. Recuerdo también un postre de marilen, obviamente, y estuvo increíble. Les voy a dejar el nombre de la panadería, por cierto, por acá, para que si van, lo visiten, porque vale muchísimo la pena. Luego, cuando pasaron esas dos horas, nosotros fuimos a la estación nuevamente de trenes a tomar el tren panorámico, que nos iba a llevar desde ahí, desde Krems, hasta Durstheim. Ese tren va pasando por un montón de viñedos, chicos, ustedes no se imaginan, es hermoso. Vas viendo los pueblitos, cómo son todos los sembradíos de vinos, de albaricoc, de muchísimas cosas, de muchísimas cosas, de maíz, de hecho. Y ves las casitas así, castillos, increíble. Y hace aproximadamente unas cinco paradas, varias paradas, y te bajas en Durstheim. En este pueblito Durstheim, lo interesante es la historia, chicos. Es súper chiquitito, y hay un castillo que hoy día se encuentra desolado, pero es un lugar turístico, que fue allí donde tenían capturado a Ricardo Corazón de León. Para los que saben la historia, o los que han visto la película, si no la has visto, te invito a verla por acá, porque en ese pueblito de Durstheim, fue donde lo tuvieron capturado durante muchísimo tiempo, y pagaron luego un rescate, y fue que lo liberaron. Conocer la historia de estos pueblitos, te ayuda a entender mucho más de la cultura de Austria, y de verdad que a mí me pareció increíble ver el castillo, puedes subir, o desde abajo lo ves. Y luego, cuando pasan las dos horas, tienes que estar pendiente, muy pendiente, para volver a tomar tu tren panorámico. ¿A dónde seguimos el trayecto? Chicos, fuimos hasta Emersdorf. El trayecto fue hasta Emersdorf, que es la parada final de ese tren panorámico, que chicos, de verdad, está increíble, súper cómodo el tren, tiene aire acondicionado, tienes que estar pendiente solo de los horarios, para que lo tomes allí, y con el ticket, que te voy a dejar el link por acá abajo, que te incluye también bus, tren panorámico y barco, puedes tomarlo durante todo el día, a cualquiera de las horas que pasa ese tren panorámico. Entonces, nosotros lo tomamos dos horas después, y en la última estación de ese tren panorámico, nos bajamos, ¿para qué? Para tomar el bus, que está en la puertita de donde te deja la estación del tren, que tomas ese bus, que está incluido en tu ticket, que el combi ticket, que te va a llevar a Melk, ese bucecito, nosotros estuvimos ahí un ratito, esperándolo como 10 minutos, 8 minutos, llegó, habíamos como 5 personas nada más esperándolos, no era mucha gente. Nos montamos, nos llevó a Melk, y listo. Ahora chicos, esto fue toda una experiencia en Melk, porque es la segunda ciudad más grande de todo este recorrido, y hay muchísima gente, austríacos, que se van de Viena a Melk a vivir, o de esos pueblitos alrededor a Melk o a Krems, que es la primera ciudad que visitamos, que les comentaba, porque son las más grandes y las más desarrolladas. En Melk hay un monasterio, que vale 100% la pena visitarlo, nosotros estuvimos recorriéndolo, y no pudimos pagar el ticket de entrada para el museo que está adentro, y todo eso, porque no teníamos tiempo. Este viaje que les estoy explicando, es un poco como más de ir conociendo, y no profundizar en cada ciudad. Luego que estuvimos ahí en Melk unas 2 horas, estuvimos pendientes para ir a la estación del barco, que es como la cereza de este recorrido chicos. Es una cosa tan increíble montarse en ese barco, desde la ciudad de Melk a la estación de barco, tienen que irse con tiempito, porque sí que es un poquito distanciado, pero todo el recorrido a pie de ahí al barco me encanta. O sea, yo amo esas zonas donde es todo como desolado, y solo ves el castillo arriba increíble, y las calles, y el Danubio pasar. Yo lo disfruté muchísimo, nos fuimos hasta el barco caminando, que queda como unos 10 minutos del pueblito, y ya ahí entramos como 5 minutos antes que se fuera el barco para irnos. Chicos, ahora, el bendito barco. El barco va de Melk a Krems, directo, directo. Ya no vas con el panorámico haciendo parada ni nada. Ahí vas ya en tu barco, tú escoges cualquier área del barco que quieras, y ahí vas ya directo a Krems. ¿Qué sucede, chicos? Que este barco, tú te puedes sentar en cualquier zona, por lo menos en el que yo estuve, no había como que eso, no había IP ni nada, sino que hay una parte que es un restaurante tapado, y si te sientas ahí, claramente tienes que pedir algo. Pero sí que hay muchas zonas donde te puedes sentar afuera, sin que tengas que pedir nada. Y arriba, que fue donde nosotros nos sentamos para ver todas las vistas, Dios mío, increíble. O sea, puedes ir viendo cada pueblito, pero ahora todo lo que recorriste es de venida, en el panorámico, ahora lo vas a recorrer de ida, pero en el agua, o sea, en el Danubio. Y puedes ver de lejos cómo son todos los pueblitos, y es otra mirada, totalmente diferente. En una vas como dentro del pueblito, viendo así como en el tren, ¿verdad? Como los viñedos, pero ya cuando estás desde el Danubio, y ves a los pueblos, se ve todo tan increíble, puedes ver en las montañas, al finalizar así en la cima, los castillos, las casas, y eso a mí me impactó demasiado bonito. Yo no puedo creer que aquí en Austria hayan esos paisajes tan lindos, por eso les digo, vale 100% la pena, porque conoces otra parte de Austria que no sea solo bien en mi caso, que vivo acá, o Lins, o Graz. Durante el trayecto, puedes comprar bebidas en los restaurantes, o comer tus propias cosas, no te prohíben como meter comida tuya, ni nada, ni bebida, en nuestro caso, teníamos nuestra agüita y eso, eso también les recomiendo llevar su propia agüita, porque hay muchas fuentes en donde puedes ir llenándolo, y te vas, sí, llenándolo con agua, y te vas hidratando. Si vienes en esta fecha, hay demasiado calor, así que eso te va a ayudar un montón. También hay supermercados, todos no se preocupen, que pueden comprar en los pueblitos, y en el barco mismo, pueden comprar vinitos, cerveza, lo que a ustedes les apetece. Ese barco, de hecho, hace una parada en uno de los pueblitos, porque ese barco se regresa a Melk, y todos los pasajeros se bajan, ahí mismito, se quedan paraditos, y llega el otro barco, para que te cambies de barco, que te lleva otra vez a tu destino final. Pero eso no, como es el mismo barco, es el mismo recorrido, solo que un cambio de barco, por decirlo así. Entonces no lo sientes mucho. Y al final, cuando llegamos a Melk, ¿se recuerdan que al principio les dije, que nuestro plan era recorrer Melk, en este momento, al finalizar la noche de regreso, y que lo recorrimos en la mañana, porque perdimos el tren panorámico? Pues menos mal, que lo recorrimos en la mañana, porque ya a esa hora, vienes cansado, con hambre, y todavía te toca llegar a Melk, en el barco, y de ahí, agarrar el tren a Viena. ¿Y qué hicimos nosotros? Como ya lo habíamos recorrido la mañana, simplemente llegamos a Melk, y nos sentamos en un restaurante. Les voy a dejar el nombre del restaurante por aquí, para que lo visiten, porque vale 100% la pena. Es un restaurante que tiene 4,7 estrellas, en Google. Yo probé una de albaricoque, claramente, y estaban ese día también vendiendo, ¡oh Dios! Ese día estaban vendiendo, una hamburguesa albaricoque, por el festival del albaricoque, que se celebraba este fin de semana. Así que nos cayó genial, nosotros no sabíamos que esto iba a estar, este festival en Krems esos días, pero bueno, qué bonito, porque pudimos vivir una experiencia del albaricoque, con todo lo que significa en Austria. Comimos esa hamburguesa, que estuvo deliciosa, nos relajamos un rato, nos tomamos como dos bebidas cada uno, muy rico todo, y ya después, fuimos a la estación del trenes, para devolvernos, de Krems, a Viena, que es el último tren, del lado de bebé, que es el primerito que tomamos, en la mañanita temprano, en Spitalau, pero esta vez, de vuelta, Krems, Spitalau. Ahí, vienes en tu tren tranquilo, no viene casi nadie, nosotros nos sentamos arriba, había aire acondicionado, entonces vienes como durmiendo también, y llegamos a Viena, si no mal recuerdo, eso a las 11 de la noche, y ya, cuando llegas a Viena, tú agarras para tu casa, donde sea que vivas en la ciudad, y la verdad, no llegué tan cansada, chicos, como yo pensaba. Ahora, ¿vale la pena visitar esta zona de Austria? Sí o no. En mi percepción personal, 100% vale la pena, ¿por qué? Porque vas conociendo la zona de Bajao, que es una zona muy emblemática en el país, vas conociendo el tren panorámico, algo que acá no existe en Viena, luego tomas un bucecito en un pueblito, y puedes ver un poco cómo es esa zona, y luego tomas el barco, y yo siento que es una perspectiva de Austria muy bonita, yo sí lo repetiría, hay una opción en la que pueden ir también en bicicleta, sin embargo, yo le dije a mi cuñada, que fue la que nos llevó, porque ella es de aquí, conoce la zona, que yo todavía no me atrevía, porque sí siento que es algo para personas que están mucho más ejercitadas, pero esta forma que hicimos nosotros es súper buena, si vas con niños, si vas con personas adultas, porque vas prácticamente siempre sentadito y tranquilito, y caminas lo que tú quieras, comes lo que tú quieras, y te sientas donde tú quieras, solo tienes que estar pendiente de las horas en las que salen los buses y los trenes, estar a tiempo en las estaciones, no perder tu ticket, porque el ticket que te voy a dejar el link por acá abajo, que es el que te incluye, el tren panorámico, el bus y el barco, ese ticket lo vas a tener que mostrar en todo, lo debes imprimir, no llevarlo en digital, como suele ser acá en Viena, e impreso, para que lo muestres en todos lados, cuando te vayas a montar, y el ticket de la OBB, que sería Viena Krems, Krems Viena, que es el primero que vas a agarrar en la mañanita, y el último en la noche, que no forma parte del combi ticket, que te voy a dejar de acá abajo, ese tú lo puedes comprar el mismo día, o antes, yo sí te recomendaría, que todo, 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 todo lo compres antes, para que así esté seguro, y ya solo vayas directo, nosotros nos fuimos de The Speed of the Law, y la verdad, nos funcionó todo muy bien chicos, estuvimos cuatro personas en el viaje, la pasamos muy bien, cuánto gastamos, los precios, igual que en Viena, la hamburguesa nos costó, como que 14 euros, con papas, una bebida nos costaba 4.50 euros, una cerveza, un vino, y eso fue todo lo que compramos, bueno, el postre, costó unos 4.50, mi postre de albaricoque, un helado costó 2.50, de solo de albaricoque, de marilen, una barquillita, y la verdad, si llevas tu agüita, y no eres así, de que estás comiendo, de todo lo que te encuentres, creo que con unos 100 euros, o incluso menos, podrías hacerte este recorrido, sin meter el costo de los tickets, porque obviamente, entre unos 19 euros, pongamos la EBV para llegar a CREM, plus el combi ticket, que vale unos 51,90 euros, ya son unos 70 euros aproximadamente, por ahí, ya son mucho más, lo que vas a necesitar, entonces bueno, yo creo que con 150 euros, compras todo, pasas un día genial, y conoces más de Austria chicos, espero que este video, les haya podido ayudar, si ustedes quieren viajar, y todavía tienen alguna duda, me pueden escribir al privado, o por aquí, para yo poderles responder, lo que necesitan saber, si desean quedarse allá, que era lo que yo quería hacer, lo pueden hacer, pero bueno, los hoteles si son un poquito más caros, porque son zonas muy turísticas, recuerden que me pueden seguir, en todas mis redes sociales, en mi TikTok, que estoy muy activa, mis dos Instagram, y si requieren asesoría personalizada, para emigrar a Austria, sobre su trámite migratorio, en Austria, me pueden escribir, a través de mi email, así que nada, nos vemos en el siguiente video, o quién sabe, tal vez por acá, por Austria, los quiero, chao, tal vez por acá,